¡Hora de la paz, una nocierta! ¡El patrillo, el mito de guerra! ¡El mayo, la muerte, el cuchón! ¡Con la huente, quebramos a verla! ¡Fue los años de ser hoy, con el nombre! ¡El uno grande, el de lo grande! ¡El chileno, firme, cierta, lenta! ¡Holgado en el chuchero sangre! ¡En la zona de la patria ancienta! ¡Vibre los sueños de canines! ¡Con la lucha de guerra! ¡Fue los años de ser hoy, con la huente! ¡De la Mazda, la madera! ¡Tienes un salón! ¡Zero que los años de ser hoy, con la huente, la cabeza, 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 la cabeza. Gracias por ver el video.